¡Señor! ¡Guía nuestro camino! ¡Porque de ti proviene la salamanza! ¡Esto es! ¡Salvación de Dios! ¡Chaco! ¡Hormosa! ¡Gosario! ¡Bendiciones! ¡Gosario! Y a mí, Salvador, en la vida de salud A tu lado no hay temor Solo hay gozo, paz y amor Solo hay gozo, paz y amor Y a mí, Salvador, en la vida de salud A tu lado no hay temor Solo hay gozo, paz y amor Solo hay gozo, paz y amor Salvamos al grupo de lanza Salvación de Dios Y a mí, Salvador, en la vida de salud Y a mí, Salvador, en la vida de salud Solo hay gozo, paz y amor Solo hay gozo, paz y amor Solo hay gozo, paz y amor En la vida de salud En Ciudad Thermal Para Jago Y Lucy En Castelli Al grupo de lanza Vida Nueva Y a mí, Salvador, en la vida de salud Y a mí, Salvador, en la vida de salud Y a mí, Salvador, en la vida de salud Y a mí, Salvador, en la vida de salud A tu lado no hay temor Solo hay gozo, paz y amor Solo hay gozo, paz y amor Y a mí, Salvador, en la vida de salud Y a mí, Salvador, en la vida de salud Y a mí, Salvador, en la vida de salud Y a mí, Salvador, en la vida de salud Y a mí, Salvador, en la vida de salud Y a mí, Salvador, en la vida de salud Y a mí, Salvador, en la vida de salud ¡Gracias!